¡Mamá! ¡Están robando parece! ¡Mamá! ¡Déjate ahí! ¡Están robando! ¡Ten conciencia! ¡Mamá! ¡Señora María! ¿Tiene para llamar? ¿Tiene para llamar? ¡Tiene para llamar! El delincuente de casa lo ve, lo enfrenta y lo toma en rehén al mismo delincuente y el delincuente que estaba afuera, como usted está viendo ahí en pantalla, que fue lo que filtró una de las vecinas del lugar, ingresa a esta casa, a este domicilio, agarra a una de las hijas de la familia, que es la persona que vemos en el suelo, la saca y empiezan a amenazarse los unos y los otros. La verdad es que es una situación insólita. Yo por lo menos no había visto nunca este tipo de enfrentamiento, en que el delincuente le dice, por eso se lee, suéltala, que tiene que ver con que empezaron casi a negociar, a decir, suelta a mi hija y yo suelto al delincuente que tengo adentro de la casa. La verdad es que es insólito. Hoy vamos a conversar con el alcalde de la comuna y también vamos a conversar inmediatamente con nuestro compañero Pancho Sanfurgo. Pancho, impresionante esta situación. O sea, yo francamente, bueno, si tú no lo habías visto nunca, yo llevo menos tiempo que tú, así que tampoco lo había visto. Yo creo que esto es único en la historia del actual de Chile, creo, que por favor que alguien nos corrija y nos cuente si es que hay algo más. Pero esto es, pero esto es, derechamente, una negociación de rehenes sin policías, sin personal especializado, directo entre la familia y los delincuentes. Precisamente la persona que se ve en el video, este es el único registro audiovisual que hay y que tenemos nosotros de manera exclusiva. Cuando el delincuente tiene reducida, afuera, amenazada con arma, a la nuera del dueño de casa, la señora de uno de sus hijos, y adentro el dueño de casa tiene reducido al compañero del delincuente que está afuera, que entró con un arma de fuego. Un arma de fuego real, no era un arma de fogueo porque se dispararon incluso dos tiros en medio del forcejeo rozando las piernas de uno de sus hijos. Y se produce esta negociación de, ok, lleguemos a un acuerdo, algo insólito por lo demás, que es un acuerdo que se da en una instancia súper tensa en que el más mínimo movimiento en falso podría determinar una fatalidad. Y el acuerdo era que suelten al delincuente que está adentro y que los dejen ir, y ellos sueltan a la rehén que tienen afuera, que era la señora de uno de los hijos del dueño de casa, y toda la fiesta termina en paz. Esto es impresionante, macho. Estamos viendo, corrígeme tú, la primera persona entra a amenazar, a robar, a asaltar este domicilio, esta casa, con un arma de fuego. Sin embargo, lo que estamos viendo ahí es la imagen, como tú dices, del otro delincuente que estaba afuera, que hace espabientos con un arma blanca. Él no tenía un arma de fuego, era un arma blanca y tiene a esta mujer tendida en el piso y la amenaza. De hecho, hay un momento ese, que él se empieza a acercar a ella, ahí está, como casi amenazando, y ahí se ve que llega otro auto al final de la calle, donde me imagino escapan los delincuentes. Es específicamente un destornillador que tenía en la mano el delincuente que estaba afuera. Mira, aquí hay algo clave, que era lo que tú decías al inicio, era una familia que estaba en absoluto relajo. En un relajo de domingo, tranquilo. Absoluto, de hecho, estaban dos de los hijos en el living, con la mamá que estaba en la cocina, y cuando ve este tipo acercarse, va hasta el living, y entra este primer tipo con el arma a amenazarlos directamente. El papá, o el dueño de casa, era tal el nivel de domingo que él estaba en su pieza, y cuando él llega hasta el living, pasa por los dormitorios y queda a espalda de los dormitorios. Entonces, esta instancia aprovecha el papá, cuando lo ve de espalda, se tira y lo reduce, y ahí los hijos ayudan a reducir. Pero, ¿qué pasó? Que este otro delincuente, que quedó rezagado, tomó a la señora de uno de los hijos, esto es enredadísimo, a la señora de uno de los hijos, que a ese minuto, porque esto pasó en dos minutos. O sea, la nuera del dueño de casa. Que en ese minuto hablaba con su familia en Colombia. Claro, que en ese minuto hablaba por teléfono con su familia en Colombia, no se percató lo que estaba pasando, porque todo fue muy rápido, y como la pilló en el pasillo, pum, la agarró y la sacó. La arrastró por el pasillo y la sacó. O sea, impresionante, porque ella tampoco se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo al interior de la propia casa. Fue algo muy, muy rápido. De hecho, en el video, podemos escuchar el audio o no, en el video se escucha que una de las vecinas, parecer, es la que graba, y la hija de esa vecina le dice, mamá, parece que están robando, no sea irresponsable, le dice, aléjate de ahí, porque claro, uno no sabe si es que aquí puede haber un arma de fuego. Sabemos la cantidad de muertes que se han producido en nuestro país por balas locas y también por este tipo de enfrentamiento. Vamos a revisarlo, escuchemos el audio y luego lo comentamos. Estaba en mi cuarto, en ese momento estaba hablando con mi familia en Colombia, justo tenía, pues, en videollamada. Escucho los gritos afuera de la living, entonces debe ser que el ladrón escuchó que había alguien más en la casa y abrió la puerta de mi cuarto. Entonces, cuando él abre la puerta de mi cuarto, yo lo veo de frente y yo grito. En el momento que grito, el tipo me agarra del brazo y le dice al ladrón, al otro compañero, le dice, dale tú nomás, yo agarro estas tantas. Y me saca a mí y me tira del brazo y me tira acá. Pero adentro estaba mi cuñado, mi esposo y mi suegro con el otro ladrón, haciéndole presión. Entonces, como él veía que el otro estaba allá, haciéndole, o sea, casi le iban a matar a su compañero, entonces más presión me daba a mí. Más me pulsaba, me puso la rodilla en el estómago, me quedé un momento sin aire. Mire, yo gritaba, gritaba mucho para que salieran los vecinos. Él seguía diciendo, cállate, cállate tanto, cállate tanto. Entonces ya, en el momento que escucho el disparo, ya eso me cayó. ¿Quiaste con algunas lesiones? Sí, claro, tengo acá en el cuello donde más me pulsó, aquí. Y aquí en el costado tengo las pulsas. Tengo aquí heridas, aquí, porque él me empujaba así contra el piso mientras me colocaba la pierna. Bueno, ahí está narrando ella, es la nuera del dueño de casa, se le escucha el acento de nacionalidad colombiana, ya estaba hablando con algunos familiares de su país al momento del robo y cuenta, narra, cómo fue el momento en que la sacan. Ahí está, tendía en el suelo, mientras adentro el dueño de casa tiene que comenzar a negociar con este otro delincuente para ver quién suelta primero a los rehenes. Y finalmente, bueno, termina en que ella queda dolorida, afortunadamente no hubo lesionados al interior de la casa y los delincuentes escapan, ¿no, Pancho? ¿Tan prófugo? Sí, claro, no hubo robo, por cierto que no hubo robo, llegó la policía, el arma del delincuente que ingresó primero quedó en la casa, la retuvieron, se le entregó a la policía, había rastros de sangre que pertenecían al delincuente, así que se está haciendo la investigación para dar con su paradero. Ahora, la otra pregunta, y que hace esto tan inusual también, es el nivel de lealtad del delincuente que queda afuera con el que está dentro de llegar al extremo de negociar su salida. Hemos visto en los portonazos, sobre todo, o en los abordazos, que cuando la víctima se resiste, cada uno arranca para su lado y cada uno se las arregla, y es un poco el código, vamos todas a esta, pero si esto sale mal, cada uno arranca y cada uno se las arregla. Aquí hay un nivel de compromiso entre estos dos delincuentes que pudiera ser presumir, o que son familiares, o que hay algún lazo más potente, digamos. Claro, es verdad, Pancho. Vamos a hacer algo, tengo entendido que tú te tienes que trasladar a un cuarto piso para poder... Al cuarto piso, ¿dónde está el alcalde? Encontrarte con el alcalde Gonzalo Durán de la comuna para preguntarle si este tipo de situaciones es tan inédita como nosotros comentábamos recién al principio del programa, si se repite, en más situaciones también la reacción de los vecinos. Lo vamos a comentar a la vuelta, Pancho, vamos a dejar que tú te traslades con el equipo, y nosotros vamos a plantear otro tema ahora que tiene que ver con el día domingo y lo que ha ocurrido respecto a transparentar los votos. Lo hizo Marcelo El Chino Ríos, que transparentó que él iba a votar en la independencia. Revisemos de nuevo las imágenes y conversamos con el alcalde. Mamá, están robando parece. Mamá, déjate ir, se están robando, ten conciencia. Cuéntalo, cuéntalo. Uno, dos, dos. Mamá. Cuéntalo. Mañana, ¿tiene para llamar? ¿Tiene para llamar? Bueno, debemos repetirlo, impresionante, no lo habíamos visto, algo similar. Está con nosotros el alcalde Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, que fue donde ocurrió este hecho el día domingo. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Lo que habíamos hablado con Pancho Sanfurgo, nuestro compañero al principio del programa, es que ni él ni yo, imagino que no muchos, había visto una situación similar. Yo no tengo antecedentes de que haya ocurrido. Sé que ha habido rehenes, sé que ha habido problemas delictivos de alta envergadura, pero así, de esta naturaleza, con esta rapidez, con esta violencia, y que terminen intercambiándose rehenes a plena calle, de milagro. Se salvó esta familia de que alguno de ellos no fuera asesinado. De hecho, se percutaron dos disparos, y uno de ellos rozó, tengo entendido, en la pierna de uno de sus hijos. Cuéntenme primero, ¿cómo se enteró y cómo ven ustedes desde el municipio esta situación? Bueno, primero decir que efectivamente es una situación indignante, genera mucha impotencia, mucha preocupación, temor, todos los adjetivos que pueden calificar una situación de este tipo. En un barrio tradicional, histórico, de familias muy consolidadas en el territorio, un barrio donde hemos venido haciendo transformaciones bien importantes, un megaparque que estamos terminando de construir, que vamos a inaugurar muy próximamente. O sea, lo que quiero decir, no estamos hablando de un barrio peligroso, ni mucho menos. Estamos hablando de un barrio que quizás su única particularidad, desde el punto de vista urbano, es que está muy cerca de Avenida Domingo Santa María y de la Panamericana Norte, que desgraciadamente los bordes se vuelven un poquito atractivos para delincuentes que vienen de otras comunas y tienen vías de escape expeditas. Y por eso es que cada cierto tiempo ocurren hechos delictivos en estos sectores, y nosotros siempre estamos procurando la mayor presencia posible. Lo segundo, yo me entero, por supuesto, a los pocos minutos, quiero decir, cuando ocurre esto, en algún momento alguien llama a Seguridad Municipal 1469 y nosotros nos demoramos exactamente cuatro minutos en llegar. Y aquí una pequeña reflexión, porque por supuesto uno entiende en ese momento, es difícil actuar, pero siempre lo más importante es llamar de inmediato, porque incluso muchas veces la gente duda o preocupada de la grabación o de las redes sociales, en circunstancia que llamarnos siempre significa una oportunidad de llegar oportunamente y poder auxiliar a la familia. En este caso nos demoramos cuatro minutos y por supuesto, por la magnitud del hecho, a los pocos minutos el jefe comunal de Seguridad Pública me avisa y activamos todos los procedimientos que corresponden para efectos de la coordinación con carabineros, la denuncia, programa de asistencia a víctimas, etc. Se ve al final del video cómo llegan a rescatar o a buscar, digamos, a estos delincuentes. ¿El dueño de casa o alguien pudo tomar la patente? ¿Hay algún tipo de antecedente que pueda ayudar a perseguirlos? Porque esta obra es tan profunda. Sí, solamente se tienen algunos datos generales del auto. Al parecer estaba sin patente. Cuestión que también ocurre desgraciadamente con cierta frecuencia. Nosotros hoy día en la mañana, a solicitud mía, nos reunimos con la subsecretaria de Prevención del Delito, con el general Monraz y con el jefe metropolitano de la PDI, el prefecto Villanueva, con el propósito justamente de pedir más dotación policial y más patrullaje, porque si circula un vehículo sin patente es obvio que hay una probabilidad cierta de que ese vehículo esté buscando la posibilidad de generar un delito. Entonces, necesitamos oportunamente identificar estos vehículos que circulan en nuestra comuna y en toda la ciudad. Y en ese sentido, desgraciadamente, no hay patente, pero tenemos los datos del vehículo y, por supuesto, estamos trabajando con las policías para intentar dar con el paradero a los responsables. Hoy día justamente dimos una nota a eso en nuestro noticiero de las patentes y hemos visto cómo se está tratando de vulnerar con distintos sistemas. Los traen desde afuera, los encargan por aplicaciones, llegan a un sistema que uno aprieta un botón con un joystick desde el interior del auto y baja una cortina en la patente que la deja tapada. Bueno, eso también habla de que es un delito todo esto, para aclararlo antes que todo. Pero sería interesante también que eso se pudiera fiscalizar mejor. Y respecto a la responsabilidad del alcalde, porque usted también dice algo que es clave, que tiene que ver con las distintas carreteras que tenemos y distintos tipos de delitos. Por ejemplo, acá tenemos el delito de que los delincuentes aprovechan estos lugares para escapar a gran velocidad y no hay nadie que los pare. En otros lugares como el sector oriente hay carreras clandestinas hasta las 3 de la mañana, así que tampoco hagan nada, ni siquiera habilitar una sola vía con cono. Bueno, me imagino que aquí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Una municipalidad como la suya, además que cuenta con menos recursos que las municipalidades más acomodadas. Claro, usted dice cuatro minutos. Lo ideal sería que llegaran en uno, pero sabemos que no se puede. O sea, todos los recursos están empecinados en tratar de detener este tipo de actos, pero es muy difícil. O sea, primero cuatro minutos significa que estábamos en el barrio. Claro, está cerca. Piensa tú que entre, no sé, dar la vuelta por la vía más expedita para llegar, etcétera. O sea, esto demuestra primero que nuestro equipo, que yo le agradezco mucho, está permanentemente patrullando los sectores. Ahora, ojo, nosotros hacemos patrullaje preventivo. Nuestros funcionarios municipales no son policías, no andan armados, etcétera. Pero primero, efectivamente, llegamos muy rápido y, por supuesto, vamos a estar muy atentos. Segundo, efectivamente el tema de la seguridad es una responsabilidad compartida. Nosotros hacemos un esfuerzo de patrullaje, hacemos un esfuerzo de mejorar la iluminación, hacemos un esfuerzo de mejorar las condiciones del espacio físico. Justamente en los barrios como este, que están más próximos a la autopista, ponemos lomos de toro y otros elementos que ayudan a no convertir esto en verdaderas pistas de escape. Sin embargo, las autopistas tienen que jugar un rol en materia de control, especialmente para los vehículos que andan sin patente. Y, muy especialmente, las policías tienen una responsabilidad. Hoy, el general Monraz me acredita que efectivamente tenemos un déficit de dotación en la comuna. Afortunadamente, después de esta reunión en que les plantee con mucha fuerza, creo por quinta vez, este requerimiento se ha comprometido a disponer de algunos carabineros más que van a andar en vehículos municipales. Vamos a estar recorriendo los sectores. Y, por supuesto, el delito se va desplazando. Y, en ese sentido, vamos a concentrar un esfuerzo mayor en este barrio, que, como digo, es un barrio histórico, tradicional, pero que hoy día requiere un esfuerzo mayor con la preocupación que ha generado en la comunidad. Pudimos conversar con el dueño de casa que fue víctima de este asalto de él y su familia. Escuchemos lo que dice y luego lo comentamos. Estaba descansando y siento la huya, lo que metían, los gritos, y salgo hacia el pasillo y veo que el hombre estaba apuntando a mi familia. Yo no lo pese dos veces y me tiré contra él. Y ahí lo tengo en el suelo. Tengo una herida, no sé cómo fue, porque no se estima. Bueno, es una persona mayor, alcalde. Nos estamos hablando de un joven intrépido que puede salir y él dice que yo no dudo y me tiro encima de él. Claro, aquí estamos hablando de la seguridad de la familia. Yo sé que el llamado de todas las autoridades es a entregar todo, a ser sumiso frente a una actitud así, pero nos estamos hablando de bienes materiales. Estaba la señora, estaban los hijos, estaba la nuera. Ahí es muy distinto y ahí uno no puede, quizás me equivoco al decir esto, pero uno puede culpar ese tipo de reacciones que son reacciones inmediatas, intrínsecas que tiene uno de defender a lo que más quiere, que son sus familiares. Frente a eso, claro, se corrió un peligro tremendo, porque el delincuente estaba armado. Insisto, yo creo que aquí efectivamente tuvo suerte la familia de que alguien no fuera asesinado, porque todos tratan de reaccionar de la manera más rápida posible. Dos preguntas por usted. ¿Qué hacemos con el manejo de armas? Están entrando de manera ilegal a nuestro país, me imagino que cada vez con mayor frecuencia, y no solamente armas como las que conocíamos antes, que era una pistola, sino que hemos visto incluso subametralladoras. Y en segundo lugar, ¿qué hacemos con eso? Con el concepto de no tomar la justicia por sus propias manos. En este caso, no estoy justificándolo, pero yo me pongo en el lugar de ese papá de familia, y no entiendo. Bueno, voy a partir de atrás para adelante. Lo primero, obviamente, obviamente la recomendación siempre es no exponerse, pero por otro lado, no podemos culpar a la familia. Mira el estrés, la angustia que genera una situación de este tipo, y en ese sentido yo por lo menos me pongo completamente del lado de ese padre de familia que en el momento de la presión intenta finalmente buscar una manera de sortear una situación tan difícil. Aquí no hay ninguna receta. La recomendación es no exponerse, pero por otro lado, estos son momentos vertiginosos. Insisto, nuestra comuna no está acostumbrada a situaciones de este tipo, y en ese sentido, obviamente, que cualquier respuesta, lo único que requiere es contención, apoyo de parte nuestra. Ahora nosotros tenemos un programa de atención a víctimas, conversé con la subsecretaria para efectos de asistir, apoyar a la familia, porque esto genera un impacto emocional muy profundo, etc. Y segundo, respecto del uso de armas. Hace pocos días atrás, una niña de cuatro años recibió un impacto de bala, pero no era de un delincuente, era de un vecino que quería resolver un conflicto con otro vecino usando un arma de fuego. Esto yo lo he reclamado innumerables veces. ¿Dónde está la inteligencia policial? Porque la inteligencia policial no puede ser solo para infiltrar una olla común. La inteligencia policial tiene que ser para que cuando nosotros, que muchas veces recibimos información de la comunidad, señalamos que hay algún barrio, algún sector, donde hay microtráfico, donde hay uso de armas, efectivamente seamos capaces de identificar quiénes son los portadores de estas armas y requisarlas. Y reiterar también el llamado, se han hecho algunas campañas a que la gente entregue sus armas. Cuando hay un arma en una casa, cuando hay un arma en un barrio, normalmente termina en una desgracia. Y aquí hay una labor policial que está al debe. Nosotros como municipio no tenemos ninguna posibilidad, ninguna facultad de atender cuestiones de este tipo. De manera que efectivamente creo que hay que hacer denuncias anónimas por parte de la comunidad, anónimas, sin exponerse. Usar a la municipalidad, a nuestro departamento de seguridad pública, al 1469, cuando hay conocimiento de situaciones de este tipo, y que las policías hagan su labor, porque obviamente que aquí hay un trabajo de inteligencia con el manejo de esa información que no está adecuadamente resuelto. Sí, se me va el tiempo. En el próximo bloque precisamente vamos a conversar con un exfuncionario de la PDI, también perito criminalista, que nos ha acompañado en varios capítulos, Cristian Garrido, a propósito precisamente del poder de almas que tienen hoy día los delincuentes, el tipo de armamento que están alcanzando, que hace también que sea muy peligroso, tanto, imagínense para los civiles, que no es el caso, pero para las policías poder enfrentarlo. Gracias por su tiempo. Últimas palabras, porque me tengo aquí inmediatamente. Sí, un segundo, un segundo. No solo se requiere control del arma, sino también control de las municiones, porque esa es una manera expedita de mejorar la capacidad de investigación y ese es otro déficit legal y policial. Es verdad, el número de serie, los casquillos, poder hacer seguimiento para saber desde dónde provienen. Alcalde Gonzalo Durán, muchas gracias. Y la compra, la adquisición. Además, muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros esta tarde en continuación.